¡Camarón! ¡Camarón que se duerme! ¡Se lo lleva la corriente! ¡Así está mi corazón! ¡Así está mi corazón! ¡Tu amor se lo lleva siempre! ¡Camarón que se duerme! ¡Se lo lleva la corriente! ¡Camarón que se duerme! ¡Se lo lleva la corriente! ¡Ahí viene el Arzán! ¡Camarón que se duerme! ¡Camarón que se duerme! Venía Tarzán corriendo Del brazo de su monita Y los cazadores malos Querían matar a Chita Le pusieron una bomba Donde la mona jugaba Pero Chita se salvó De Tarzán así le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado La bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita ¿Cómo le va Buntartag? Muchas gracias Aquí estoy para celebrar Feliz gran cumpleaños 137 años de Colonia Alemana 137 años en el día de hoy Concretamente en el día de hoy No, 137 años de Colonia Alemana Bueno, feliz cumpleaños A Colonia Alemana Hoy hay gran joda gran Allá en la Alemana Y están todos invitados Durante el transcurso de este breve Brevísimo programa Estaremos hablando al respecto Buenas tardes Chajarí Buenas tardes Región Bienvenidos a esta versión Express A esta versión Marcos Re Short De ADN A esta versión Raúl de Mocoretá De ADN Vamos a ir hasta las 7 y 20 de la tarde Porque después viene el fútbol Pero eso no impedirá El hecho de que vayamos Y tengamos un programa cortito No impedirá que Les llevemos diversión Entretenimiento Reflexión Conocimiento Sabiduría ¿Y cuál era más lo otro? Perdón Sabiduría Entendimiento Consejo Fortaleza Ciencia Piedad Y temor de Dios Todo eso Todo eso Hoy acá en ADN Hasta las 7 y 20 de la tarde Vamos a sortear también Vamos a sortear también Un Azadex El Azadex Los 3 kilos de Azadex De Autoservicio El Negro Junto a los 2 kilos de pan Ya en breve Les vamos a contar Cuál es la consigna Y vamos a empezar A empezar a recibir Vuestros mensajes A empezar a recibir Vuestra participación En el programa Hermindo En honor a celebración Ah, es Wuntertag Perdón, Wuntertag En honor a celebración De 337 años París Vida Regionales Aleman Para próximo lunes Feriado Al mediodía Si regalamos Parrillada libre Dos personas Parrillada libre Dos personas Parrillada libre Dos personas Próximo lunes Feriado Eso lo regalamos También hoy acá Hoy regalamos todo Hoy aquí Impresionante Impresionante Mirá Aunque el programa Sea cortito Está lleno Lleno de cosas Lleno de premios Lleno de entretenimiento Lleno de diversión Y acá estamos listos Para empezar Ya empezamos en realidad Aparte de Wuntertag Los saludo a Armindo El Pulpo Bando Buenas tardes a todos Buen viernes Familia Buen viernes Amigos oyentes Esta es la clandestina de ADN 28 grados La temperatura La humedad Del 28% La presión 1009 hectopascales Y como Para Ceba Este es el dato Para Ceba El punto de rocío Que es de 8 8 grados centígrados Supongo que se mide así 8 que Se mide el punto de rocío El punto de rocío Es porque junta agua Digamos con eso Para el tabué Debe ser eso Debe ser eso La cantidad de agua Que juntan ahí En el tabué Para saber Si van a tener Ese mismo día ¿No es cierto? Agua Yo como decía ayer Para mi el punto de rocío Es el novio De una chica Que lleva ese nombre Cristian Perdomo Los va a saludar De la siguiente manera Hola Muy buenas tardes Encontré mi camiseta De Argentina Ajá Del mundial 2000 De anterior Del último mundial 2018 2018 Ajá 2018 Y me entra Me entra Eso es buena noticia ¿Era la que estaba acá? Sí, sí ¿Y por qué la dejaste acá? ¿Qué haces? Quedó acá Quedó acá En esa época Tenía como No sé Como 4 o 5 Camisetas argentinas Ajá Y miramos el partido Con camisetas argentinas Contra Nigeria Me acuerdo acá Ajá Y bueno Repartí camisetas Para que todos Tengamos camisetas argentinas Y quedó acá Ah, sí, cierto Sí, 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 sí Bueno Gente Sean todos ustedes Bienvenidos Les vamos a contar Cuál es la consigna Del día de hoy Como Tenemos poco tiempo Como Carecemos De El tiempo Que habitualmente Disponemos Para hacer el programa Dijimos Bueno Una consigna Que tenga que ver Con el tiempo Justamente Con el uso del tiempo Cómo utilizar De la mejor manera El tiempo Ahora son 6 y cuarto de la tarde En instante nada más Ya nos va a quedar Una hora de programa Nada más Entonces la pregunta Para ustedes En el día de hoy Es ¿Qué cosas ¿Cuál fue la máxima Cantidad de cosas Que hicieron O que pueden hacer En una hora? Y esto implica Qué sé yo Tareas domésticas Implica Tareas ilegales También ¿Por qué no? O implica Cuestiones en el laburo Yo por ejemplo En mi laburo En una hora Te saco Tantos cajones De fruta Claro ¿No? Vos sabés que Hablando de tiempo Hoy Me estuve rápido Tratando de limpiar ¿Viste? Cuando mi mujer Se fue a laburar Sí Dejó a cargo De la limpieza La casa Claro Yo tenía que limpiar Y sabía que tenía Que cumplir hoy Porque dije Y en esto También agradecer A los chicos De Ladran Que terminaron Un poquitito Antes también Ajá Sí Y yo sabía Que tenía que venir Acá Porque dije Antes Antes Para estar acá Yo tenía poco tiempo Y en una hora Veinte minutos Hice un montón de cosas ¿Viste? ¿Viste que cuando uno Quiere puede? Lavé Lavé Platos Bandeja De fuentes Lavé La cocina Limpié Barrí Pasé el trapo La cocina también La cocina El aparato No Sí La cocina También le pasé Le pasé Sif Había muchas cosas Para lavar Porque había Viste que Esa costumbre De ir dejando cosas Adentro en la heladera Ah Comía dentro de la heladera Que queda un plato Claro Después lo voy a comer Mentira no lo comés Mentira Es la excusa Para dejarlo ahí Y de encontrar cosas Que estaban en el horno Porque la heladera Uno la abre todo el tiempo Pero el horno Uno no lo abre Todo el tiempo De encontrar algo Que había quedado En el horno guardado Hace unos cuantos días No no Por suerte no Bueno Así que me dio el tiempo Para limpiar Pero una hora veinte Como diceis ¿Cuántos temas en una hora Podés llegar a poner? Pero bien De manera prolija Quince Quince en una hora Estamos hablando Un promedio de cuatro minutos Más o menos Quince Sí Tranqui Ah Si le querés meter Mucha pila Más Y podés Veinticinco Veinticinco Turn online Con quince Tolerancia Saqué turno a las doce y cuarto De doce y cuarto Dos y media Fui un ratito antes Fui doce y diez Ajá Va a pasar por acá Doce y veinticinco Ya había hecho el trámite Mentira Fue muy rápido En el Banco Nación Sí No sé si tuve mucha suerte O qué Pero vos tuviste suerte Para que eso te saliera así Uno de los bancos Donde uno más demora Donde uno deja la mitad De la vida prácticamente Mucha gente esperando Y este No A vos porque sos Cristian Perdomo El de la radio Y el hijo de Norberto Me senté ahí a esperar Estaba Este Facundo Yanni Ahí que escucha El programa Sí O sea tenemos un testigo Sí Hay un testigo de eso No nos estás quedando cuenta Me adelanto y le pregunto Es como que Cuando vos vas al Al almacén Y no querés esperar Y vos querés Preguntar por un producto Si tiene o no Si no te vas a otro lado Ajá Entonces le pregunto Para hacer tal cosa Tal otra vez acá Ajá No me dijo Andate para allá Al pasillo Seguí derecho Dobla a la izquierda Y no había nadie Así que me atendieron ahí Tuve suerte de preguntar Viste De adelantarme En ese lugar no había nadie No había nadie Si yo hubiese esperado Sí Claro El secreto es Para demorar poco En el Banco Nación Es elegir un trámite Que vos sabés Que habitualmente No lo hace nadie ¿No? Como por ejemplo Comprar libras esterlinas ¿Quién compra libras esterlinas? Nadie Entonces vos te das el gusto De ir al Banco Nación Y de hacer un trámite rápido Solo por darte el gusto De estar en el Nación Y hacer un trámite muy rápido Habilitar una tarjeta de débito Habilitar una de débito ¿No lo podías hacer online eso? No, no Ah, tenía que hacer ahí Sí, sí Presencial Bueno, no Yo me tocó ir al Versa Que es uno de los más ágiles Dentro de todo Y esperar Con turno y todo Esperar Esperar media hora Un poquitito más Para que podamos ingresar ¿No? Se demoró Yo al Banco Nación Este que hasta el mediodía O más O más O más No, mucho más O más Bueno, y en el macro El macro no se Fue el fallecimiento ahí del dueño de macro Bueno, la gente Miércoles Antes, ¿no? De esta nueva normalidad ¿Eh? No, digo Cerrado por dueño Cerrado por dueño Si hubiera sido ayer que moría Capaz que cerrado por dueño Antes de esta nueva normalidad Los que festejaban De alguna manera El que lo manden A hacer un mandado Al Banco Nación Eran los que hacen Servicio de mensajería Ajá Porque bueno Te cobran Obviamente el mandado Y la espera Te cobran también la espera Sí Y así que bueno Juntás cinco trámites de eso Y ya te hacías La mañana Más vale Con eso ya está Exclusivamente para el Banco Nación Sí, sí Claro Y si en verano Un plus De que estás con aire acondicionado Ni más ni menos ¿El plus para quién? Para el de la mensajería El que hace el mandado Ah, te lo tienes No te tienes que cobrar entonces ¿Cuál es el plus? ¿A vos te van a cobrar un plus? No, no El plus me refiero A que el tipo está en un lugar Que tiene aire acondicionado Ah, claro Cuando tiene que hacer eso Claro, sí Por eso Cuando te cobran el mandado Del Banco Nación En verano Te tendrían que descontar Claro Porque es un placer Para el muchacho La pasás ahí Con aire acondicionado En vez de andar girando Toda la mañana Con el sol pegándote acá ¿No? Claro Bueno, hay algunos mensajes En el 1550 de 62 Hola, buenas tardes En mi caso En una hora Lo que ya le he tomado el tiempo Es limpiar el auto Por dentro Por fuera Alustrarlo Ah, mirá Bien Me lleva justamente una hora Rápido Y bien Porque es bastante Trabajo hacer eso Sí, es mucho Participo también Soy Susana 403 Y saludos a ustedes Muy bien, Susana Muy bien No, yo demoro más Yo dos horas por lo menos El tema es claro Porque depende también Qué elementos tenés Para limpiar el auto Bueno, manguera sí Pero por dentro No es lo mismo Limpiarlo Con la aspiradora Con la Es otro nombre La No, bueno La aspiradora No es lo mismo También una hidrolavadora También Es mucho mejor Ahí sí Capaz que Susana Tiene estos elementos Y por eso demora poco ¿No? Che, con audio de Whatsapp Con audio de Whatsapp Susana, podés ir pensando Por un lavadero Sí, exactamente Acá dicen Y los amigos De York Club Ni tuvieron tanta suerte Como yo Como yo, digamos Como Cristian ¿Por qué los amigos De York Club Unión? Sí, es verdad Ahí este no Los invito a hacer Por una hora Nada Es realmente muy difícil Ariel 227 Yo quiero la saga Con lástima lo dijo Pero Sí ¿Alguno de ustedes Ha estado una hora Sin hacer nada? Nada Sí ¿Sí? Varias Y en horario de trabajo Y no porque no quiera trabajar No, no Para nada Confinamiento Bueno A ver ¿Qué dice? Hay un encargado En cada base En la mensajería Se entra cinco minutos Antes de que cierre el banco Hay un encargado En cada base Que se va cambiando Ah, bueno Sí, audio de WhatsApp Preferente Acá hay un desafío Acá para Susana Que dice que lava el auto En una hora Dice, dale el auto De la Farga A ver si lo lava En una hora Es lo que dije yo Yo necesito un mes Está bien Es lo que dice acá Leo Más audio Buenas tardes Buenas tardes Y hoy me estaba acordando Más o menos Que hace diez años Que los escucho Y bueno Que sigan así Y buen fin de semana Héctor 004 Gracias Héctor Muchas gracias Sé que me acuerdo Me acuerdo porque A ver si por ahí Héctor nos apunta En detalle Pero yo me acuerdo Que se hacía eso En el marco De lo que era La fiesta de la citricultura Claro Se hacía concurso De Se hacía concurso De embaladores De embaladores De embaladores Me acuerdo yo Sí Que era un Pero pará Lo que dice Héctor Es que 22 cajones Embaló fruta O que armó 22 cajones En una hora Ahí me quedó la duda Porque hay gente Hay cajoneros Que son muy rápidos No En una hora Hacés mucho más Muchos más cajones Claro Claro Entonces 22 cajones Embaló fruta 22 cajones Ahora para mí Embaló 22 cajones fruta Sí Hay gente que te llega a hacer Por eso me queda la duda 50 cajones por ahí En una hora Muy hábiles Para embalar Sí Ah bien Sí Hay mucha gente Que la tiene Pero clarísima Y 18 postes de luz Contó En caminato O sea que en una hora Podés llegar a contar En una caminata En una hora Contás 18 postes de luz Con audio de Whatsapp No 22 cajones Cosechando de la planta Antes había En Colonia San Miguel En una quinta Se hacía ese concurso No, no El embalado Hacen más Claro Ah bien Embalándose es más Cosechando Claro Moviéndose entre una planta Y otra Claro Ahí está Bueno ¿Sabían chicos Que ya abrió el spot De la acción De Doctor Casillas? Sí, vos sabés que sí Yo sabés que fui Me dijeron hoy Después de la clande Vamos a la acción Por supuesto Sí, sí ¿Por qué no? Unos desayunos Tremendos Me encontré con un viajante Amigo Ajá Dijo Che, qué linda La acción Esta de acá En la entrada Paré Dice Y me vi ahí Me fui a desayunar Espectacular Sí Espectacular Y aparte lo hacen todo ahí Sí, sí Se quedó encantado Así que le mando un saludo A Marcelo Que disfrutó De el spot De la acción Agachate y conocelo La acción Que además Te ofrece La posibilidad A través de Agroacción Agroacción Tenés la posibilidad De que te lleven El combustible A tu casa No dejes de visitar La acción De Doctor Casillas Increíble Tengo un número Hola gente ¿Cómo andan? Yo en una hora Terminaría todo el trabajo De oficina Que tengo que hacer Después me acuerdo Que soy municipal Y lo hago en seis Gracias El hombre El hombre Daniel Sí, Daniel Daniel Qué grande Genio, Daniel Che, tengo un número Para que guarden Para que lo tengan Bien a mano Es un número de Whatsapp Y es el número De Whatsapp De Remise José 40 00 42 De Linares 40 00 42 Te lo paso Ah, dale 40 00 42 Es el número De Whatsapp De Remise José Y acordate que Hay horarios Extendidos Para el fin de semana Sábados y domingo 24 horas Sábados y domingo Las 24 horas Contás con Remise José Y de lunes a jueves De 5 a 24 horas Ah, vieron que se extendieron Los horarios Los fines de semana Para bares, restaurantes Y a fines Sí Hasta las 3 3 de la mañana Ajá O sea que En esos lugares Donde se corren las mesas Y todo Se puede bailar Una hora más ahora Se puede armar El bailongo Durante una hora más Bien, bien, bien Bueno Guise, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Hola, sí Buenas tardes Me dijeron que Contento el gordo Porque va a escuchar El partido Acá por Radio Show Ah, por Radio Show Bueno Rivadavia ¿Se preparó? ¿Se preparó especialmente? El gordo está con todo Allá en las casas Es cierto que saca el parlante Ahí para escuchar El partido Sí, saca el parlante Ajuera Tiene bandera Tiene No, de todos preparados Colores Puso foquito, viste Uno rojo, uno amarillo Uno rojo, uno amarillo ¿Y por qué rojo y amarillo? ¿Y por qué rojo y amarillo? Azul y amarillo Azul y amarillo Ah, sí, está bien, claro Azul y amarillo Claro, vos foquito De vaca Una confusión De España Nada, lo que pasa Estaba pensando en los quinchos ¿Cuándo van a abrir los quinchos? Bueno, pero qué Y algo para tomar también Seguramente habrá Sí, algo para tomar Algo para comer Hizo chorilita ¿Chorilita? Sí, después Él solo se junta con algunos amigos Para Y después hizo, viste Ahora está haciendo Alita frita, viste Alita frita Alita pollo frita Tipo hooter Hooters Pero bueno, necesita Usted vio que la característica Que tienen los hooters Es que tienen todas chicas Muy jovencitas Y la mayoría son muy pechugonas Son de pechos grandes Va a ser él Sí, la tiene la gorda Teresa Ahí que está No, pero que diga pechugona No quiere decir gorda Necesariamente No, pero esta sí Es lo que había Esta sí No sabés lo que es Es como las tetas De todas las de hooter Junta La semana de la lactancia materna Le hace nota a ella siempre A ver qué A un ternero le da Bueno, al 15501062 Con audio de Whatsapp Podés enviar tu mensaje Respondiendo a la consigna ¿Qué cosa hiciste? ¿Cuál es la máxima cantidad de cosas Que hiciste O que podés hacer O que sabés que podés hacer En una hora En 60 minutos Ahora sí, contame La casa del semi Es que todo en suspensión Dirección, transmisión Suspensión deportiva Para vehículos Tuning, rótulas Homocinéticas, bujes Cremalleras, amortiguadores San Antonio 910 Acordate, San Antonio y Uruguay Ahí está la casa del semieje ¿A dónde? San Antonio y Uruguay San Antonio y Uruguay San Antonio y Uruguay Bueno, muy bien, gracias Uruguay y San Antonio En el barrio Los Álamos Son las seis y media de la tarde casi La AFU, ¿sabés lo que es? AFU Asociación La AFU Formoseña De urólogos Podría ser Pero es la antigua farmacia urquiza Seis décadas en el rubro Que vendrían a ser 60 años Sí, 60 años, sí Cuatro generaciones Medicamentos, perfumería Artículos personales Cotonetes Hay ahí también Cotonetes Cotonetes Una estructura para brindar atención inmediata Y soluciones Eso es lo importante Encontrar soluciones ahí en una farmacia Soluciones al revés Que te reboten Sí, ¿qué? Cenos y culos Fijate No, si es verdad Tres de febrero Y urquiza Ahora la gente está escribiendo soluciones para leer la revés Soluciones para ver si es verdad O mentalmente lo están haciendo Mentalmente lo están leyendo Hay uno que está esperando que el semáforo se ponga verde Se colgó con esa boludez que acabamos de decir El semáforo se puso verde Y él está pensando en este momento En esa palabra que está en su mente Dándole vuelta la palabra soluciones Para ver si es verdad lo que dijo Cristian El semáforo se puso verde Le empezaron a tocar bocina Sí Y este ¿Cómo nos pasa seguido eso, no? Con el celular, yo supongo Sí Con el celular nos pasa permanentemente Lamentablemente Todos este La gente usa mucho el celular Yo lo veo en la calle En la calle En los autos Sí, sí Cuando la gente va en los autos Conduce y tiene el celular Y has estado a punto de ver un casi choque O viste un casi choque, un casi accidente No, pero pasa siempre en el semáforo Que el de adelante está con el boludez Está con el tiqui 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 Y el de atrás lo empieza a putear Claro Tocabocina empieza a putear Hay que putearlo ahí, ¿no es cierto? Con el auto Uno suave para no dañar el vehículo Un toquecito Un toquecito más o menos Sí, yo siempre tuve ganas De tener un tipo Un falcon, viste, viejo Y salir a A embestir gente Con una camioneta No, un falcon Un falcon Ya el falcon es demasiado Como daddy Claro No, no A tal un toquecito A esos que están en el semáforo Viste Y están distraídos con el celular Ajá Bueno, ¿tienes otro audio? Sí El programa de hoy es más rápido Que la presidencia de la Rúa No, hubo presidentes más rápidos Puerta ¿Cómo es? Ramón Puerta Ramón Puerta ¿Cuánto duró? Rodríguez A Rodríguez A ¿Cuál? Cuando fue el traspaso De Cristina Macri Que había quedado Pinedo 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 era Ajá Pinedo que quedó así Casi que sí Casi que sí Sí, sí Bueno, señores de Resta Mar ¿Se le rompió la heladera? Sí, guriste Ay, qué macana Se rompió la heladera Y justo ahora El fin de semana Justo fin de semana largo Uh, justo No sé qué ¿Tenía muchas cosas en la heladera? ¿Eh? ¿Helado, por ejemplo? Había muchas cosas Este Y sí, tenía el yogur ahí De los guristes Ay, el yogur de los guristes Y tenía un budín Que había hecho mi sogra Que estaba hace como un mes ahí Porque ni por puta Lo estoy por comer Seguramente que le hizo Un gualicho a la vieja Bueno, que consuman el yogur ya Que consuman el yogur ya Y lea, fíjese Hay una tarjetita ahí Para que usted lea Ah, sí, acá estaba viendo Guriste Sí, Agustín Rodríguez Ah, reparación de lavarropa Microondas Ese Aire acondicionado Mirá, quería él ¿Qué quería? Heladera, sí Agustín Rodríguez Que va a domicilio Ese Si te comunica el 42, 36, 88 Y si no te vas a abolir Y se pega Nomás te voy a decir ¿Lo conoces, Agustín? Personalmente No, no lo conozco Bueno, va a tener la posibilidad De conocerlo Ah, bueno, ahora sí A ver si lo conozco A ver si está en Agustín Bueno, Mariela Peselato Inmobiliaria Nuevo terreno en venta Consulten, es una publicación De hace escasos minutos De ahí del Facebook De Mariela Peselato Búsquenlo Mariela Peselato Con dos Z y con dos T Inmobiliaria El apellido del inmueble Hace poquito en calle Digo, hace poquito Subieron la publicación Excelente publicación Calle Cepeda Entre Salvarredi Y Baloni Cepeda Es de primero de mayo Es la que sigue O la O la que está después ¿Cuál viene después De primero de mayo? Primero de mayo Güemes Güemes Y después Cepeda, ¿no? O Rocamora Rocamora Y después Cepeda Y después Cepeda Bueno Ahí Cepeda Entre Salvarredi Y Baloni Nuevo terreno en venta Consulten En el Face En el Face De Mariela Peselato Inmobiliaria Y hay fotos Y si no En el teléfono 44-63-34 Repito 44-63-34 Güemoreno 10-59 No, iba a comentar algo Los representantes locales De ATE De la municipalidad En municipio En municipio Claro, sí, sí Estuvieron reunidos Con el intendente Pedro Galimberti Ajá Sí, sí Hablando de Y bueno Este aumento Que no fue Que se había prometido Para noviembre Que quedó trunco Que lo patearon Para diciembre Para que no entre En el aumento Del aguinaldo ¿Y cuál es la...? Ah Ah, claro Claro Para que el aumento Quede registrado Sí 18 horas 33 minutos 15, 50 y 10, 62 Participá de la consigna Que es la siguiente ¿Cuál es la máxima cantidad De cosas que hiciste O que podés hacer Que hiciste alguna vez O que podés hacer En una hora? Esto porque bueno Tenemos un programa ¿Le podemos preguntar eso A Marcelo? ¿De Mar Soluciones Agropecuarias? Sí ¿Qué está en línea? Está en línea Ay, pero qué bueno Marcelo, ¿cómo te va? Baltazar Te saluda en primer término ¿Cómo andás? ¿Está bien? ¿Cómo andás? Buenas tardes Bien, bien Buenas tardes Bueno, lo mío es simplemente Un trámite Lo mío es simplemente Un pase Porque acá hay alguien Que vos conocés muy bien Que ya te quiere Que te quiere hablar Desde acá Desde la radio ¿Qué tal querido? ¿Cómo te va, Marcelito? Comprador tuyo Claro Uno de mis principales clientes ¿Penero? ¿Cómo andás, Penero? Pero claro, querido Me sorprendió el llamado ¿Viste? Porque yo estaba Por pasar por allá Justamente ¿Para qué iba a pasar Por allá? Y bueno, pedí A ver si tiene El aceite Este cura frutal ¿Viste? El aceite Que estoy necesitando También aceite mineral Este Aceite vegetal También me dijeron Que tiene El aidoil Este Y el raidoil El raoil ¿Es o no? ¿Y qué es lo que te recomendó Tu ingeniero? ¿Para qué querés el aceite? ¿Veis? 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 ¿Para qué? Y bueno El ingeniero me dijo Que te pregunte a vos ¿Para qué? Ahí abajo dice No, porque me dijo Que compre Me dijo Escuchame No, me dijo Que compre Que compre El tambor De aceite De aceite de 205 litros Este Y me dijo Que a 30, 60, 90 días Este Al poder de Aceite vegetal Aceite mineral El tambor De 205 litros Y sí Especificado 30, 60, 90 días Con cheque Va lindo Y escuchame una cosa Fusi me dijo Que si O un 10% De descuento Si es contado Si es contado Tiene un 10% De descuento Sí, señor Ah, listo Listo 10% No, porque Fusi me dijo Hablá con Marcelo Me dijo Que si te compras El tambor De 205 litros Este Hay un 10% De descuento Si no compras El contado Mirá vos Ah, está bien A mí el contado Me gusta Listo Con líquido Entonces capaz Que lo compramos Al contado Marcelo Vale, perfecto ¿Es un producto nuevo Marcelo Este? Sí Dice que es año nuevo Dice que necesitamos Plata a fin de año Ejo, ejo, ejo Claro que sí La caja navideña Para los empleados Claro Está igual Está igual Es claro Acá ya me están Escribiendo varios Me están escribiendo Calgaro De Bona Está bien Ah, para este producto Claro Dicen que van a pasar Por allá Está perfecto Lo vamos a operar ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora, Marcelo? Estamos de las Tres y media de la tarde Hasta las siete y media De la tarde Siete y media de la tarde De las ocho a doce Siete y media de la mañana A doce y media Ajá Eso es ¿Y mañana sábado? Mañana sábado, sí De ocho a doce Ah, mañana únicamente De ocho a doce Ajá Y dormimos un ratito más Los sábados, dices Claro ¿Y el lunes? No, no Feriado El lunes no, por eso ¿Qué feriado es el lunes? No sabías que feriado Escuché hace un ratito ¿Qué feriado es el lunes? El día de hoy El día de la soberanía Se lo pasa para el lunes ¿De la soberanía? Sí Todo invento Quinerista Todo invento Quinerista Entonces Entonces trabajamos Medio día Medio día Lunes entonces Confirmado No, no sé Ni sabía que era feriado Ah, bueno Igual No tengo ni idea Después te aviso Dale, dale Bueno, Marcelo Muchas gracias Bueno Y te vamos a volver a llamar Gracias, Marcelo Dale Un abrazo grande Un abrazo Gracias Marcelo, respeto de mar Soluciones agropecuarias Ahí en Ruta 2 Camino a Villa del Rosario Unos metros después del cruce Con Ruta 3 Hermanas Promocionando estos Estos nuevos productos Estas nuevas Este Beneficios El aceite 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 vegetal El aceite Estos son los coayudantes Ideal para toda la familia Insecticida Acaricida Claro Para la cochinilla Pulgones y ácaros Ahí estaba Te diré Hay que aprovechar 30, 60, 90 Un cheque en dengue Y si no 10% de descuento Este Por pagos Contados 15, 50, 10, 62 Para estar En contacto Con la radio Y para mandar Audios de Whatsapp Audios de Whatsapp Redondeo lo que le estaba diciendo Sí La gente Con el intendente Ajá Y bueno Le pidieron Que vea la cuestión Esta del aumento Ellos pidieron Un 20% De aumento 20% De aumento Que no fue Que no lo habían dicho Para noviembre No, no, no Pero es que lo habían dicho Para noviembre Y se fumó Dicen que Galimberti Les dijo A los representantes De ATE Quédense tranquilos Lo anoto En mi máquina De escribir Invisible Hola, buenas tardes Hola En una hora Yo me preparo Unas 25, 27 Docenas de empanadas ¿Qué? Las roticeras Que son mucho más grandes Nah Nah Y 326 Nah, nah, nah ¿Tanto? Aparte hago empanadas Para vender Así que si por ahí Quieren Me mandan un mensaje No, no Con carne cortada Cuchillo Gracias Para, 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 para ¿Es Karina? Sí 27 docenas de empanadas ¿Pero eso qué incluye? Porque si hablamos 27 No puedo creer que hagas tan 27 Pero porque ya tenés ¿Qué tamaño? Pero porque ya tiene El relleno hecho Claro, tienes Sí, el relleno ya lo tenés hecho Arma la empanada Arma 27 docenas Arma Arma Y freís Ah, bueno Pará Eh, 27 docenas Vamos a sacar acá ¿Estás sacando las empanadas? Sí Eh Yo lo había sacado 324 324 empanadas 324 empanadas Sí 324 Debe tener un, este Un sartén Una boya grande, ¿no? 324 Dividido 60 5 empanadas por minuto 5 empanadas por minuto Bien, bien, bien Buen promedio Qué barbaridad Bueno Eh, un dato que Les quería Comentar Eh Y que no les voy a poder comentar Hasta Tanto no tengan normalizado Una cuestión acá en el teléfono Bueno Hola muchachos, no Pero esa mujer O tiene una media red en la casa O vive al Atrás del matadero Una de dos Claro Bueno, vos podés participar también, Nico, ¿eh? Yo también No, vos no Vos sos Cristian ¿Por qué? Dije Nico ¿Por qué no? 15, 50, 10, 62 Este programa es auspiciado Este programa es patrocinado Ah, vos hablaste hoy de la Acción Sí Me faltó mencionar el delivery El número de delivery Ah, el delivery De la Acción Porque también tienen delivery ¡Completito! 65, 91, 64 Estoy en búsqueda del mejor tostado de Chajarí Ah, mirá Todavía no he llegado a la conclusión ¿Por qué decís tostado? Bueno, Carlitos Carlitos Acá decimos Carlitos Bueno, Carlitos Estoy en búsqueda del mejor Carlitos de Chajarí Bueno, hay alguna serie de requerimientos Sí, es verdad Hay alguna serie de requerimientos Sobre todo que te lo den caliente Uno suma mucho Caliente Ajá Siempre te lo dan frío Y sí Bueno También hay que hacer Si hay que hacer este No es fácil hacer Parece sencillo Pero no es fácil hacer un Carlitos No, no Porque se enfría O si no se quema Una parte del pan Una parte del pan de miga Se quema Tiene que tener el quemado justo El quemado justo Porque tiene que tener un gustito Sí, tostadito No es quemado Bueno, tiene que estar caliente A veces No sé si lo recalientan o qué Pero es como una Tiene una consistencia gomosa Y eso es la primera y última vez que te voy a comprar Así que Me parece que también tiene que ver con el fiambre Por eso La calidad del fiambre Sí, sí La calidad del fiambre Como ustedes no crean Se nota Sin ningún tipo de duda Se nota Una buena es Es ponerle no solo masonera Se hace un poco de manteca también Un poquitito de manteca Margarina O margarina Bueno En las 14 En la jornada ayer Se le hizo un acto Y un pequeño taller En relación a la flor nacional del ceibo En el salón comunitario de las 14 Jóvenes de la agrupación Avancemos Juntos Años atrás habían presentado un proyecto Denominado Los guardianes de los ceibos Y desde ese momento Fueron creando plantines de esta especie Implantando Y plantando en un sector cerca De dicho salón comunitario Como así también donaron cientos de árboles En todo este año Si yo digo barrio Las 14 Y si hablo de actos Particularmente Este fue un acto En homenaje A la flor nacional del ceibo Estoy hablando Ni más ni menos Que del señor Juan Caprotti ¿Cómo le va Juan Caprotti? ¿Cómo estuvo El acto y el taller Sobre la flor nacional del ceibo En cuanto a gente? Bueno, sí Buenas tardes Baltazar Buenas tardes Saludos a toda Tu audiencia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo va Juan? Bueno, este muchacho Ya no lo conozco Lo bloqueé de mi teléfono ¿A quién? No lo atiendo más Sí, no, no, no No lo atiendo más ¿Por qué? Así que no lo voy a saludar tampoco Bueno, está bien Bueno, sí Como vos decías Baltazar Usted siempre por esta cuestión De preservar los valores La cosa autóctona La cosa nuestra ¿No es cierto? Es claro, sí Es claro, sí O sea, ve que Bueno, nosotros Hacía rato Viste Que lo estábamos organizando Viste Con los muchachos De la agrupación Y bueno Decidimos hacer esto Como decía Y como justamente Vos decías José No, no soy José Lo de la flor Del seibo ¿Viste? Y rescatar lo importante Que es Una flor nacional Que representa Como nación ¿Viste? Así que bueno Los muchachos De la agrupación Estuvieron trabajando Mucho Y En llevar adelante Este homenaje A lo que es La flor del seibo ¿Verdad? Bueno Está previsto Algunos Otros Otros homenajes Otros talleres Otros actos Para otro tipo De flores Para otro tipo De Claro, sí Bueno, vos sabés Que hay distintas flores Característicos De la zona Representativos del país Sí, se está estudiando Sí, es claro Hay distintas flores Aquí en la zona Sí Que se están descubriendo Y que nosotros También vamos a homenajear Con la agrupación Van a hacer homenaje también Por ejemplo La flor de Chaira Ah, sí Haciendo un Ah, que es como la Chaira Que se utiliza ¿Dónde crece esa? Bueno Sí, es que crecen En zonas rurales ¿Viste? También vamos a estar homenajeando La flor del Chongo También, sí Ah La flor de Es una flor muy interesante Que es para descubrirla Y Sentir el aroma De a poquito ¿No? Este Muy Muy despaciosamente Tiene un aroma penetrante ¿No es cierto? Acercarla a la cara Despaciosamente Ajá Y disfrutarla Este Y saborearla Como quien dice Cualquiera de las dos Dicen que tienen Un aroma muy penetrante Que son muy penetrantes Las dos flores ¿No es cierto? Claro Sí, sí, sí Bueno Así que bueno Vamos a estar haciendo Distinto homenaje Como yo te decía ¿No? Este El próximo que tenemos ahora Yo no conocía esa flora ¿No? El próximo que Autóctona A personas A esa gente Porque usted también Hacer homenajes Es claro Sí, vamos a hacer Un homenaje A estos reñeros ¿No? Por ser el defensor De De la propiedad privada Por ser el defensor De la propiedad privada Y por ser también Un flor de flor Anotame si querés Pero recién llego A mi casa Y me sumo A la A la consina Que estuve trabajando Afuera de mi trabajo Que no se enteren En mi trabajo Estuve trabajando Con mi viejo Y Que me necesitaba Y bueno Recién llego Llegué más tarde Lo habitual No sé ni qué La consigna Bueno ¿Se la decimos O no inventamos algo? Inventarle algo Sí, inventarle La consigna Tiene que ver con Sí Los colores del arco iris Los colores del arco iris Son realmente siete Claro Bueno Bueno Hubo una especie De protesta De los empleados de mar Y el lunes No trabajan Me acaban de avisar El lunes No trabajan Está muy bien Qué grande amigo Una protesta Ahí llegó el agua Llegó Férez Sociedad Anónima Hola chicos Yo en diez minutos Me puedo comer Una cena empanada Leo 3.25 Diez minutos ¿Qué es esto? 15.50 Diez minutos ¿Sabés qué es esto? Es el momento de hablar De Sicureza Sí señor Bueno primero Sicureza Gracias a Guille Que no trajo el agua Gracias a Guille Muchas gracias hermano Sí señor Llega Oh Sicureza Oh Sicureza ¿Qué hay en Sicureza? Natureza El Llega En Sicureza Seguridad De higiene industrial En su dirección De avenida Belgrano 2290 Casi Casi Martín Fierro Ropa y calzado De trabajo Elementos de protección Personal Señalización Vial Guantes Fajas Lumbares Elementos Para trabajo En altura Y lo más importante Controlaste Tu matafuego Tu extintor Está en condiciones ¿Tenés un extintor En tu casa? Bueno Si no lo tenés Tenés que ir Y comprarlo en Sicureza Y si lo tenés descargado Tenés que ir Y que ellos te hacen El servicio de mantenimiento Y recarga de matafuegos Para que cuando lo necesites Este Este En condiciones Oh Sí Cureza Gracias a mi colega Guise Mi tocayo Nomás te voy a decir Sí No mejor el agua Mejor voy a rebajar un poco El toromelo Lo vamos a hacer rendir Con un poquito de bidón vida Nomás te voy a decir Oh toromelo Bueno Mercado de dulces Un mundo de golosinas Y sabores Ventas por mayor y menor Hay caramelos, chocolates Gomitas y mucho más Mercado de dulces En 3 de febrero 38 40 Y además Hacen detalles Para fechas especiales ¿No? Sí ¿Qué pasa? Sí Baltazar Vos sabés que Me estaban apuntando acá ¿Viste? Los muchachos de la agrupación Sí Que vamos a estar llevando adelante La semana que viene Un homenaje a los chicos desvelados ¿Sí? ¿Por qué un homenaje a eso? Un homenaje a los chicos desvelados Y también apoyarlos En su protesta De que los artistas Para niños También necesitan trabajar ¿Viste? Ah, está muy bien Está muy bien Y también vamos a hacer un homenaje A los que pasaron a planta permanente Ahí en la municipalidad ¿Eh? A eso le van a hacer un homenaje Pero sí Claro Sí Un homenaje para ellos También homenaje a los representantes Sindicales de ATE ¿Qué es lo que más cómodo le queda Al Inverti, ¿no? Contento, chocho De la vida el intendente ¿Cómo no va a querer que sigan Hasta que él se vaya? Claro que sí, ¿no? Este fin de semana Bueno, después nos cuenta De más homenajes Sí, sí, sí Ya te voy a estar contando Este fin de semana Va a estar ideal Para darse un gustito Va a estar ideal Para darse un permitido En todo caso Y eso Significa que Ese gustito Ese postre ideal Que ustedes están buscando Y más con las condiciones Climatológicas Que vamos a tener Tiene que ser un helado Y si hablamos de helado Hablamos de helados Bahía Y ustedes pueden ir Por un supermercado Pueden ir por un kiosco Un almacén Una despensa Y conseguir cualquiera De las opciones De helados Bahía Palitos de agua Los conitos Los conotop Las copitas Las copitas Las tacitas Los packs familiares De palitos de agua O de palitos De crema O comprar también Algunos de los baldes Que vienen por un litro Dos litros Tres litros O hasta cinco litros De helados O algunos Algunas de las cajas De bombones coces O bombón suizo O almendrados Que vienen por Diferente cantidad De unidades Pero tiene que ser Sí o sí Helados Bahía Con la altura Ya tienen la conservadora Del verano No Bueno pueden tenerla Y aprovechen Porque se viene Como todo sube Todo sube Así que aprovechar ¿Se viene el aumento? Sí se viene el aumento Del precio Lamentablemente Es así Así que aprovechar El premio promo De dos mil doscientos pesos Ajá La heladera Conservadora del verano De cerveza corona original A solo dos mil doscientos pesos Destapate una corona Que esté bien fría Como se merece Para pedirla Cuarenta y tres Trece cero dos Cuarenta y tres Trece cero dos Te la llevan a tu casa Totalmente free El envío Así que aprovecha Los últimos días Con esta promo Dos mil doscientos pesos La conservadora del verano Dice Normi Márquez A través del streaming Está caperucita roja En el programa No es Gunter Tag Nuestro amigo alemán Nuestro amigo alemán Que no es el único Alemán alemán posta Que está acá en la zona Sino que Él está compartiendo Habitación en la rueda Cuando viene acá Chajarí Para en la rueda Con el alemán Que venía escondido En el camión Los dos están allí Los dos están allí Estaría bueno En Chajarí Con la cantidad De vereda que hay Que pongan Semáforo Para los peatones Para Semáforo Para celulares Como hay en Feliciano Lo único que es Feliciano Ahora A la gente Le falta comprar Los celulares ¿Sabías que existen Semáforos en el piso? No ¿Dónde hay eso? Justamente porque la gente Va mirando hacia abajo Como unos dologos Con el celular ¿Y dónde hay semáforos en el piso? He visto por ahí No sé No sé dónde ¿No lo habrá soñado? No, 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 lo vi Esas cosas que a uno No le queda claro Creo que sí ¿Cómo creo que sí? Un arco iris ¿A dónde? ¿Ahora? ¿Esto es ahora? A ver si nos cuentan Buenas tardes Muchachada ¿Cómo le va? Ahí envío fotos Del arco iris Sacado acá en Chajarí Yo le veo cuatro colores Antes dice que tenía siete Pero con los ajustes De los gobiernos Esto nos sacaron tres colores Y ahí quedaron cuatro nomás Bueno, gracias a Julio Cuatro colores nomás ¿Qué dicen la gente? ¿Cómo le va, Moncho? Igual esa no es la consigna Alguien que Es como la empanada de choclo Que se tiró así como jode Y quedó Pero no es La consigna es La máxima cantidad de cosas Que has hecho O que podés hacer actualmente Que has hecho alguna de esas O que podés hacer actualmente En el lapso de una hora Don Moncho ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? Bueno, sí Monchito y la albañil Claro, sí Monchito como siempre Es que es la albañil Representante oficial Del constructor La fuerza de la construcción Que le estoy Miren lo que le voy a contar Le estoy ofreciendo De parte del constructor La nueva cortadora De césped De tres en uno De petre Ajá La tres en uno La cortadora de césped ¿Por qué tres en uno? La tres en uno De petre ¿Por qué tres en uno? De Gihp profesional Recoleta, tritura y corta Recoleta, tritura y corta Un dos por tres Para que lleve su jardín Pero que el pasto que va cortando Lo va absorbiendo Como si fuera una aspiradora La tritura lo deja bien Hace chiquitito Ah, eso está bueno Porque si no después Se esparrama todo el pasto cortado Tenés que ir con el rastrillo Con una escoba y amontonar todo Y seis HP de potencia Para que lleve su jardín A tu ritmo Una potente máquina Que cuenta con motor Serie 625 Brin Statton Potencia nominal de seis HP Puede salir a pegar Una vueltita arriba De la De la cortadora Capacidad de combustible De 1.5 litros aproximadamente Recolector de 45 litros Nueve posiciones de altura Una cosa Es loco El constructor Lo que le está ofreciendo En esta petre San Luis y tres de febrero Anótese por ahí Ese es el número del constructor 421858 Oh, constructor Y eso no más Sí ¿Querés a tu familia? Dale Citrus Y apreciás a tus amigos Convidale Citrus Y si te interesa cuidarte vos Consume Citrus Es el mensaje de la FECER La Federación de Citrus Entre Ríos Hay mensajes de los oyentes Recuerden que para participar Tiene que ser audio de WhatsApp Audio de WhatsApp Ahí está, ahí está Hola Pili Ahí está Increíble Increíble lo que es esta fiesta Déjame contarte Déjame contarte Que este fin de semana Este fin de semana Este fin de semana largo Venía a pasarlo en familia En la Alemana Te invitamos a conocer Y recorrer Nuestro tradicional Paseo de compras Disfrutar de los mejores jugos naturales Platos típicos En Cuche Otro patio de comidas rápidas Deleitarte con un exquisito asado Al aire libre en Parrilla Smith Toda, toda la diversión Para los más chicos En nuestro parque Y patio de juegos Venía a pasar un día Con mucho, mucho entretenimiento Rodeado de toda la naturaleza En la Alemana El fin de semana Es en la Alemana Naturaleza Compras, diversión Patio de comida Cena, show Todo en la Alemana Me engañaron Yo pensé que eran los colores Del arco iris Bueno, yo lo máximo Lo máximo que hago En una hora Y capaz No sé Si en una hora Echarlo todo en mi laburo Igual que usted Ahí en la radio Muy bien Muy bien Sobre todo lo último Que dijiste Che, mirá Yo soy altónico Así que veo distinto El color del arco iris Que ustedes Y en mi casa Tenemos las teles cuadradas De antes Así que lo vemos En blanco y negro Así que Calculo que es blanco y negro Salvo que esté errado Bueno, sabélo bien Que me vendría ese asado Para ver algo al color Arriba de esa tele vieja Que haría tan lindo Y la última vez Que vi en arco iris Se lo comió el gordo Ese que canta Con el ukelele El hawaiano Que no me acuerdo El nombre ahora ¿Cuál? ¿Dónde? Sí Ah, sí, sí, sí Cama WeWoo Que canta el tema Somewhere Only We know El tema conocido Este es del ukelele ¿Se lo recuerda de ukelele? Pará ¿Es Somewhere Over the Rainbow? ¿El del Mago de Oz? No, boludo Sí, sí Somewhere Over the Rainbow El original es del Mago de Oz Ah, es del Mago de Oz Sí Yo pensé que era de Moana eso Cama Cama Si es el mismo tema Caguivo Cama Caguivo Le se llama Es un cordillera Ese 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 Es el mismo tema Sí, es el tema del Mago de Oz Ajá No tenía que Sí, sí Era del Mago de Oz ¿Estará vivo usted? Me parece que no, eh Pero mira lo que se acuerda ¿Cómo se puede acordar de eso? Y por el tema Somewhere Over the Rainbow Che, 51 95 74 51 95 74 Para reservar en Alemana Para esta noche Y para el show de mañana Ah, bueno Agustín Carota Es especialista en diagnóstico Por imágenes Ecografías de abdomen Pediátricas Reno Bésico Prostáticas Ginecológicas Tiroides Cuellos Esqueléticas Doble de vaso de cuellos Agustín Carota Tiene el 45 04 51 La dirección Pablo Estampa 32 50 Pablo Estampa Casi Siburu Y atiende obras sociales Dale Pili Contalo que hermanos auspicia Ya, como no Nos está presentando En esta tarde Ortopedia San José Técnico en ortopedia Y prótesis Rafael Bramila Único prestador de PAME Habilitado en toda la costa Río Uruguay Los elementos Ortopédicos Son sin coto Para los afiliados Alquiler de andadores Muleta Eleva Inodoro Cama ortopédica Ortopedia San José Urquiza 21 50 Teléfono 42 25 54 Dejame que le salude También Ardilla Tapizado Porque ya se viene El partido de Boquita Ya se viene Se viene Para otra vez Radio Rivadavia Acá en la show Pero antes Saludamos a Ardilla Tapizado Que le ofrece Almohadone Alfombra Para baño Acolchado en varias medidas Tela para Cortina En varios estilos Cortina ya hecha Ardilla tapizado La diferencia Antes de poner Cortina Si vestir una casa Repito Entre Córdoba Y Antártida Cuando creas Que vos tenés mala suerte Pensá en Ian Jones Un hombre británico Que había estado trabajando En la India Al frente de una empresa social Y hoy se encuentra Luchando por su vida ¿Por qué? Porque contrajo COVID-19 Pero pará Pará Porque durante su periodo De recuperación Fue mordido Por una cobra negra Por una cobra real negra Mientras tenía COVID Lo dejó con ceguera Parálisis Y postrado En una cama De allá De la India Para colmo Para colmo El tipo había Durante su estadía Había sufrido Malaria Y dengue también Todo Todo le pasó A Ian Jones Este británico Que lo mandó Seguramente la empresa A trabajar en la India Y no sé si le va a cubrir La RT tanto Bueno Tenemos el auspicio De distribuidora Chamarrita SRL También Vamos La distribuidora Chamarrita Distribuidora de bebida Y producto alimenticio Y producto alimenticio En avenida Villa Libertad El turista El turista El turista Terminal de Omnibus Artículos regionales Regalería Billutería Juguetería Asesorio Basar y celular En todas las marcas Y todos los modelos Además Si llevas tu celular usado Te lo toman Como parte de pago El turista En la terminal de Omnibus Ahora también Acordate que Tiene para la venta Tiene para la venta Máquinas de contar billetes Exactamente Tenemos para la venta Zapatilla tipo topper Número 37 Una sola Tenemos para la venta Una sola Es lo que tenemos Zapatilla topper Número 37 Tenemos para la venta Garrafa También Garrafa vacía Está agujereada No sirve para nada Pero puede servir para maceta Ornamental Ornamental Si, si Tenemos para la venta Varias cosas Televisor blanco y negro Que no le anda el tubo O sea No anda el televisor Pero puede servir Para que adentro Se escucha el audio Para que adentro Duerma el El gato 11501062 Hola chicos ¿Cómo están? Acá escuchándolo Como siempre Y yo en una hora Me riego Alrededor de 80 cuadras Juanma 437 Gracias Juanma Que regador De los regadores Maestro 80 cuadras En una hora Al lunes Juanma El otro día Ganó Los vinos Y creo que nos lo vino a buscar Y hoy es el último día Si es el mismo Juanma Si, si es el mismo Es el mismo Lo ganó en la mañana En una caja de vino Ah bueno Así que pegate una vuelta Si no viniste En el camión No importa Porque hoy es el último día Ya el lunes Se sortea de vuelta Yo paso al lado De los regadores Cuando viene de frente El regador Y vas a pasar Al lado del regador Yo quiero que dejen prendido El sistema de regado Para cuando paso yo Con el auto Entonces me ahorro trabajo Pero no ¿Qué hacen? Me lo cierran Bueno También Aquí Nos mandan una foto Un enlace en realidad A fotos De cómo funcionan Los semáforos Para los adictos Al celular En retiro Y en rosario Nos dicen Que hay Este tipo de semáforos Como decía Cristian En el piso Ahí está ¿Viste? No era un sueño de Cristian No era un divag Bueno Acá nos escribe Aníbal Desde Comodoro Rivadavia A Chubut Ajá Hace calor allá De 30 grados 30 grados Quiero un saludo del Guille Bueno Saludo del Guille ¿Cuál es? Aníbal De Comodoro Rivadavia Ah Aníbal Abrazo grande Para vos Aníbal Como Loro Como Lodo Rivadavia Como Loro Como Loro Rivadavia Como Loro Rivadavia Como Loro Rivadavia Como Loro No es como Loro Como Loro Rivadavia Como Loro Rivadavia Ahora todos juntos Como Loro Rivadavia Bueno Para el tío Cristian Aníbal Un abrazo grande De parte del Guille Y si hace calor Ya sabés Tienen que encajarle Una buena manaba Ahí con Terminator Y si no Un toromelo Che Urise ¿Qué? Este fin de semana ¿Qué? Vamos a ir para Parrisa Chimichurri Nomás le voy a decir Tenemos para ir A todos lados Vamos a hacer Todita la recorrida Toda la recorrida Por Autovía 14 Vamos a ir para allá Para hacer esa federación Con Damián Estibanelo De paso Había adentrado Ahí a Bagerlandia A visitar unos Ah bueno De ahí a visitar A visitar unos amigos Allá en federación Pero antes Voy a pasar por Chimichurri Parrilla Que esta es una parada Obligada Decime si no es obligada En el kilómetro 296 Parrilla al paso Tener sándwich De vacío Bondiola Hamburguesa Chori Parrilla completa Matamela la pizza Ensalada Cerveza Vino Café Ambiente agradable Y promociones Imperdibles Son unos capos Realmente Son unos capos Ahí en el kilómetro 296 De lunes a viernes De 18 a 0.30 Y sábado De día 15 Y de 18 a 0.30 Chimichurri Se pasa Otro homenaje Está previsto También Juan ¿No? Juan Caprotti Es claro Si Viste Como te decía Ahora que se está Un poco liberando Todos Empiezan a salir Todos los homenajes Que están pendientes Es claro Si Baltasar Como yo te estaba diciendo Vamos a homenajearlo ¿Viste? ¿A quién? Vamos a homenajear Ahí al que grabó ¿A quién? Al que grabó Galimberti En la reunión De los bolicheros ¿Viste? También lo van a homenajear Es claro ¿Viste? Claro 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 que sí ¿Cómo no? Jugos exquisitos El jugo de la familia ¿Pas calor querés? No, no Que lo apague Ah, que apague Te está cagando frío Jugos exquisitos El jugo de la familia Y muchos sabores Para disfrutarlo Naranja Pomelo Ananá Frutilia Y el limón col Que es cola con limón O limón con cola Sí Exquisitos Con su agua Aguará Próximamente Toromelo También el Toromelo De Exquisitos Está buena, eh Agua de mesa Aguará Bueno, yo estaba tomando Mate caliente ¿Ustedes tienen que tocar La bombilla? Está aislada esta bombilla ¿Ah, sí? El frío que hace acá Dentro de 14 minutos Mueve la pelota Boca O Lanús En barrio La Tablada Ustedes pueden encontrarse Con despensa Latana Milanesas Y hamburguesas De carne y pollo Lácteos Pastas Golosinas Bebidas Fiambrería Limpiezas Cargas virtuales De DirecTV Frutería Verdurería Re Contra Re Supercompleto En despensa Latana En repeto 28-70 Despensa Latana Sí, muchachos Para participar Por la consina Y bueno Yo en una hora Te puedo meter serie Escuchar música O también puedo estar Una hora en el trono Depende Nico 8-3-6 ¡Vamos, Nico! Igual la idea es La verdad, muchachos Que no sabía Justo ese día Había entrado Del camión Al taller Y Y como ven No había escuchado Que me había ganado Ahora en un rato Paso 13 minutos 13 minutos Tenés 13 minutos Para venir Servirnet ¿Hablaron? ¿Hablamos de Servirnet? No, no, no Bueno, yo les voy a hablar De Servirnet Que es internet De máxima Máxima velocidad Sin cortes Sin adicionales En tu factura Sin sorpresas 4 megas 900 pesos La módica suma De 900 pesos 6 megas 1000 pesos Sin costo de instalación Teléfono Para que solicites El servicio Que es sin costo ¿Te lo dije? ¿Te dije que es sin costo De instalación? Sí, sí, sí Bueno, tenés que llamar Al 421086 Y si no, al celular 471058 Servirnet Excelente Tú sabes que yo soy El que te mantiene El único que te da Lo que tú quieres ¿Fueron al turista? Sí, Pulvo fue hace un ratito Sí, recién pasé Recién pasé Se ve el teléfono Que estoy con Ahí para cambiar Creo que terminamos Me parece que sí ¿Llegó la que me hiciste De arriba en la última? ¿Cómo es la última? Y tiene la franja roja Pero en lugar de O sea, la nada misma Es lo mismo No están variando mucho En lugar de tener rojo Acá en los hombros Tienes gris Sí, les dije Hablamos del lado baida ¿No? Sí Bueno, este fin de semana Hay que traer el lado baida Cerca de ti ¿El mercado de dulces Pasamos por el mercado de dulces? También ya pasamos Excelente Pasamos por el mercado de dulces El constructor también pasamos El mercado de carnes Me interesa ¿Pasamos? Fijate si te sirve Tengo unas ofertas Ah, decime Porque yo Viste que el fin de semana largo Este Y bueno Y ahora que salimos Un ratito antes Podemos pasar por ahí Y cargar Y ir al camping Ir al camping Directo Y estrenar la conservadora El asado 315 pesos el kilo Yo no te puedo creer Pero ¿Costa seguro? ¿No lo remarcaron? No, no 315 315 el kilo Pero ustedes no saben Lo que es el asado Tienen que ir y probarlo 3 kilos de muslo 330 pesos 2 kilos de oso buco 4.50 2 kilos de falda 520 pesos Excelente Brambina Vamos, vamos El mercado de carne Que está en Belgrano 790 Nos pegamos una vuelta Por el mercado de carnes Que nos oficia En esta tarde de viernes Carlitos Trossi ¿Cómo te va? Tenemos la formación Ya de Boca ¿No es cierto? Los probables Titulares de Música Por favor Del partido de hoy De la formación De De Boca A ver A ver A ver Déjame ¿Cómo formaría Boca? A ver Déjame decirte ¿Por qué la ¿Por qué la Mancha de Boca? A ver A ver Déjame decirte Primero Muy buenas tardes Para todos Sean ustedes Bienvenidos En minutos más Vamos a estar Dando comienzo A esta transmisión Que decirles que A ver Vamos a estar Viviendo aquí A través de la 96.3 El partido El cotejo Muy importante Que va a tener Por un lado Al Boca De McAllister Y por otro lado Al Banfield De Garrafa Sancho No Al Banfield De Pequines Martino Se acuerdan Del gran Pequines Martino Jugando en Banfield Y metiéndole Un gol A Independiente Un momento Histórico Que se vivió A ver Dejame decirte Baltazar A ver Cristian A ver Pulpo Dale Carlitos Si vos metele Esto es increíble Lo que estoy aprendiendo Escuchándote Tenés que escucharme Un poco más Pulpo Dale A ver Decirles que La formación De Boca A ver La formación De Boca La formación De Boca Al arco Para atajar Los pedidos De aumento Galimberti En la defensa Defendiendo Ahí defendiendo En la defensa Secheto La gallina Parece que lo mete De refuerzo Al hermano También En el medio campo Uno de la defensa Nomás Uno En el medio campo Atendiendo Todas Todas Absolutamente Todas las jugadas Picio De refuerzo Lo está poniendo Aguido Va bien la empresa Va bien la empresa Vamos con la venta De software También ¿Cómo es la formación? ¿Cómo sigue la probable Formación de Boca? Hermosa Sí Borgesan Sí Linares Aparentemente También Estaría Reforzando Linares Estaría Reforzando La delantera Ajá Bien Está bien Fabrelo Sí Maceto Sí Auri Esos últimos tres Entraron ahora ¿No es cierto? De titulares Estos últimos tres Entraron Recientemente Han firmado En el último libro de pases Han firmado Un contrato millonario Realmente De por vida Han entrado A la institución De por vida Un contrato millonario Ya fueron de titulares En este partido Titulares Sí También Les dije Auri Sí Les dije Maceto Sí Les dije Fabrelo Y adelante Como puntero La heredera Portadora de apellido Moix Dirige En el banco El cabezón Fede Che Dirige Fede Che La formación De boca Para dentro Un ratito Nos escuchó Una mierda No te escuchó ¿Qué? No escuchamos nada ¿Qué dijo? Sabes lo que te hago En una hora Y me sobra tiempo Todavía Uh, bien Interesante Guapita Igual no dejó Ni nombre Y le sobra tiempo Le sobra tiempo ¿De qué te la daba? De que se la daba De que se la daba De la macha Vos acá Que no sabés Que me voy a tomar La montada La filo Y te la daba Que me engañe Como él Amor Amor Infiel El que más ama Su verdad 19 horas 13 minutos Alguien quiere De los dos Yo soy un juego Ocasional En un ratito Sorteamos, eh Bueno, para la gente Que está Preguntando Hasta qué hora Hoy abren Los pubs Bueno, los Boliches de encuentro Nocturnos Hasta las 3 Que bueno Si bien dice Sábado Domingo Y lunes Por el feriado Se considera Ya sábado Como corresponde Y es lógico El viernes O sea, hoy A partir de las 12 de la noche Ya es sábado Por lo tanto Hoy está abierto Hasta las 3 de la mañana Había esa duda Por ahí Y ya está Evacuada la duda Hay que saber evacuar Las cosas Es así Yo me sorprendí El viernes pasado O el otro No me acuerdo cuándo Porque Yo dije No, hoy abren Hasta las Hasta las 12 Porque viernes Podían abrir Hasta las 12 El otro creo que fue Pero claro O sea, después Es sábado ¿Te acuerdas que Se nos surgió a nosotros Esa duda En un programa Un viernes Y claro Sí, ya es sábado Después de las 12 de la noche Hoy ya es hoy Y puede estar abierto Hasta las 3 de la mañana El tema es Pará, el tema es Domingo a la noche Porque viste que la ordenanza Dice sábado y domingo Hasta las 3 de la mañana Pasá las 12 de la noche Del domingo Y ya es lunes Sí No podrías No No podrías abrir Hasta las 3 de la mañana Hay como una especie De vacío legal ahí ¿No? Hay un gris Hay un Una zona Este Un limbo En el que no queda Del todo claro Bueno, por lo menos A mí no me queda Del todo claro Pero bueno Por supuesto Puedo llegar a tener Problemas cognitivos Que no me permitan Bien entender Esta cuestión 19 horas 15 minutos Quedan 5 minutos Nada más A este programa No nos queda nada Vamos a ir pensando Ya en Quién es Quién será el ganador O ganadora De los 3 kilos de asado Y los 2 kilos de pan De autoservicio El negro En tanto En tanto Les cuento un poquito Este Cómo puede llegar a estar Este fin de semana El tiempo Cómo puede llegar a estar Este fin de semana El clima Porque bueno Es un fin de semana largo Y quiera sea o no La gente va a salir Con restricciones Acá Restricciones allá La gente va a salir Va a pasear Va a andar mucho Al aire libre Y van a verse Acompañados ustedes De un clima Muy muy favorable Unas mínimas Que rondarán Entre los 16 Y los 18 grados O sea Clima templado Como mínimas Y unas máximas Que se van a ubicar Entre los 30 Y los 32 grados Tanto el sábado Como el domingo Como el lunes O sea que va a hacer calor Yo eso me imagino Las zonas costeras De acá de Chajarí Santa Ana Y la zona costera De Villa del Rosario También Con mucha gente Y plazas Parques y paseos También con bastante Con bastante Con mucha gente Buenas tardes gente Muy bueno el programa Yo en una hora Me como 5 choripanes Jorge 612 5 choripanes en una hora No no Te va a hacer mal Yo si tengo la voluntad De comer choripanes Me como más Si tuviera la capacidad De comer choripanes Me como más Más de 5 Y vino Juanma Que le hablaron de vino Y vino más rápido Vino por el vino Vino por el vino Vino por el vino 19 horas 16 minutos No más que la avisé Porque si no Si no Si si Pasá Juanma Corriendo vino Pasá Juanma Metete pa' dentro Pasá Dale Metele nomás Pará Este Este ¿Está acá el vino? Me hice acordar Al cordobés Viste ese Que parecía Boñano No no Que parecía Que había ganado El kinisei Y que la mujer Le había cambiado Los números Que él pensó Ay no No me acuerdo A Juanma Le iba a pasar parecido Porque o sea Él ni se había enterado Que había ganado Una caja de vino Imaginate Fin de semana largo El tipo se va con 6 Vino Abajo el brazo A ver Juanma Vení por acá Vení Paraste acá Delante de la cámara Transpiró Juanma Transpiró No hay nomás No hay nomás No hay Ahí un poquito más acá Ahí te están mirando Saluda ahí No sale No sale ¿No sale? Un saludo a todas las Saludos para los compañeros Ahí que están regando A los regadores Ahí le podés regar con eso Lo podés regar Se va a regar el fin de semana Con eso está regado Todo el fin de semana Bien Perfecto Bueno tenemos Chao Juanma Gracias Tenemos ganador o ganadora Y Pulpo En realidad no es Pulpo Sino que aquí Nuestro escribano actuante El escribano Bergalotti Va a ser el encargado De decir ¿Quién ha ganado Los 3 kilos de asado Y los 2 kilos de pan De autoservicio El negro? Claro Que vamos después Del torceo Y el consejo De las bolillas Que estábamos Tocando ¿Qué bolillas? No, mi bolilla Lo que pasa Que con este calor Se me pegaron las bolas ¿Cómo? Se me pegaron las bolas Y recién tenía Me metí al baño Y me puse un poco De maicena De maicena Sí, porque el talco Me irrita Entonces me pongo Maicena en las bolas Me puse maicena Recién Siempre ando Con una cajita De maicena Un sobrecito En el bolsillo Y del saco Lo más divertido De la semana pasada Fue porque Yo había dejado La maicena Arriba De En la cocina Ajá Ahí Y había humedecido Las bolas Con la maicena Y después La vieja La usó Para hacer alfajorcito Y quedaron Los alfajorcitos Llenos de pendejos Y la vieja Comía los alfajores Y decía Mirá Esto no es coco Y yo Coco negro Y yo me mataba De la brisa Ahora usted no se saca Me gusta siempre La elegancia Con la que viene No se saca El saco Por nada Siempre el saco Camisa Con el calor Y los mocacines Ya veo Por qué usa maicena Claro Usted en los sobacos También me pongo maicena Bueno Tiene el ganador Que ya son las 19-19 Antes del partido De Boca El ganador Del asado Del autoservicio El negro Es Jorge 6-12 Felicitaciones Jorge 6-12 Pasanos tus datos Completos Que nosotros Le pasamos A la gente Del autoservicio El negro Jorge 6-1-2 A todos ustedes Muchas gracias Nos reencontramos El próximo martes El próximo martes Pero hasta tanto Ustedes pueden Volver a escuchar Este programa Entrando a nuestra Entrando a la fanpage De la radio Ahí están todos los programas Entrando al canal De YouTube De ADN ADN Chajarí De ADN Chajarí